Hola chicos, hoy vamos a reaccionar a los materes con cabeza, Luna Si, 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 escribidito, los videos del momento chicos, no os lo perdáis Si, si, dadle un like a este video, si queréis que comentemos todos los capítulos Hay un montón, venga, en 3 segundos 3, 2, 1, vamos allá A ver, va, ¿de qué va esto? A ver, de qué va que se ha puesto mucho tiempo A ver, a ver, a ver Venga, primer episodio chicos Venga, estén atentos, eh Esto empieza Toma, toma Ya viene de marcha Mira, mira, no cabeza de materes No sale, uy, uy, que feo Oh, Dios mío Imagínate que no sale del arenero Eso ha sido el primer episodio chicos ¿Estaba tan corto? Ya está Bueno, vamos a ver el segundo A ver chicos, el segundo Un mater, una cabeza Madre mía, aquí hay unos bailando Y un ascensor con mater Anda Salen dos Y el tercero que hay es en el medio ¡Uf! ¡Esto tiene peluca! ¡Qué gracioso! ¡Ay Dios! Se lo ha cargado chicos ¿Y habéis visto qué gracioso? ¿Eh? A ver, ahora aquí Este es el tercero Hay mucha gente Hay mucha gente mirando algo a lo lejos A ver qué chicos Uy, ¿qué pasa? ¡Uy, mira! ¡Un batter enorme! ¿Ese quién es? ¡El batter gigante! ¿Será el jefe o algo? ¿Será el jefe de los batters? ¡Oh! Y tiene batters pequeñitos alrededor ¿Tú, Ana? Sí ¿Qué ha pasado? Se nos ha papeado Vale, y este es el capítulo 4, ¿no? Este es el 4 Hay mucha gente comiendo Que me decías, ¿hay batteries? Están en un restaurante Ay, ay, ay Están comiendo en un batter Y ahí entra este Hola Hola, ¿qué tal, batter? ¡Mira! ¡Los han convertido! Adiós Y ese es el jefe, ¿no? Madre mía, qué flipante Vale, esto me está gustando mucho, chicos ¡Guau! Darle un... Adiós, darle un like si os gusta A ver, a ver Este es el capítulo 5, chicos ¡Bala, venga! ¡El batter volador! Están volando, chicos Están evolucionando ¡Madre mía! ¡Hala, venga! ¡Hala, y tiran cosas de la boca! ¡Hala! ¡Eso es como Star Wars, chicos! ¡Es la nave! ¿La estrella de la muerte? La nave lo deriva ¡Que está tirando! ¡Hay batteries pequeñitos Para atacar a los humanos! ¡Madre mía! La invasión de los batteries Chicos, la invasión de los batteries Contra los humanos ¿Quién ganará? No os lo perdáis ¡A ver, a ver! ¡Hala! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, que pita los seis! ¿Esto qué es? ¡El batter más guarro! Eso es lo que pasa Cuando no limpias el batter, estrella Hay que limpiar, hay que limpiar Si no, te salen cosas ¡Un momento! ¡Mira! ¡Has tirado de la cadena y se ha ido! ¿Habéis visto, chicos? La forma de derrotarlo Es estirando de la cabeza De la cadena De la cadena, no de la cabeza De la cabeza, no Porque si no te come Hay que estirar de la cadena del batter ¿Y se mueren, no? ¿O qué? Mira, ahí viene lo que aparece Pero vienen los amigos A por el otro que has tirado de la cadena ¡Ay, ay, ay! ¡Que vienen! ¡Adiós! ¡Y ahí viene el jefe, miradlo! ¡Madre mía! Parece Fraun que estoy... ¡Madre mía! ¡Qué careto, chicos! ¡Hala! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Un momento! ¡Cámaras humanas contra batters! ¡Esto es la guerra, chicos! ¿Quién ganará? ¡Mirad, mirad! ¡Ay, que viene, que viene! ¡No, fuera! ¡Adiós! ¡Un momento, chicos! ¿Habéis visto lo que he visto yo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Habían! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Habían unas cámaras humanas! ¿Por qué tienen cámaras en la cabeza los humanos ahora? No lo sé, pero es cámara contra batters ¿Y por qué sale una cabeza de un batter? ¡Contra...! ¡No me busques explicación! ¡Los batters, chicos! ¡Qué fuerte! ¿Quién ganará, quién ganará? ¡Esto está bonito muy emocionante! ¡Ya entiendo por qué están manchando tanto la gente esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Y ahí viene! ¡Y esto queda! ¡Chicos, chicos! ¡Un momento! ¡Esto es una estatua! ¡Se han apoderado de la ciudad! ¡Ya son los dueños de la ciudad! ¿Y ahora qué pasa? ¡Y ahí todos mirando las tatuas! ¡Y va! ¡Y estirando la cadena! ¡Se va! ¡Se va corriendo! ¡Su punto débil! ¡Su punto débil la cadena! ¡Toma ya! ¡El equipo cámara! ¡Vamos a ganar! ¡Nosotros vamos a favor del equipo cámara! ¡Un momento! ¡Hay ya los policías! ¡Molicías, chicos! ¡Oh, oh! ¡Que vienen a por la cámara! ¡A detenerlo! ¡No me lo puedo creer! ¿Y en este capítulo qué pasa? ¡Es el dios batter! ¡Estamos en la iglesia! ¡Y los batters se han convertido en cuas! ¡Es una religión! ¡La religión es quibito y let! ¡Increíble, chicos! ¡Mira, las cámaras! ¡Las cámaras vienen! ¡Miren a por ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Los estos se van corriendo! ¡Oh, no! ¡Se lo ha papeado! ¡Se lo ha comido, colega! ¡Sí! ¡Pues ya verás! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Me has tirado la cadena! ¡Muy bien! ¡Chicos, dame un super like a este vídeo! ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde estamos? ¡Oh, Dios mío! ¡Son gigantes! ¡Cada vez los batters son más grandes! ¡Sí, sí! ¡Van evolucionando, chicos! ¡Oh, mira! ¡Le ha cogido por bajo a unos! ¡Los ha pisado, chicos! ¡Oh, no! ¡Él se tiene cuernos! ¡Es el demonio, batter! ¡Es el chaval, es batter! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué? ¡Mira, mira! ¡Mira, las cámaras están luchando contra los batters! ¡Las cámaras están luchando! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, cabrón! ¡Ese, bicho! ¡Hala! ¡Tira la cadena! ¡Muy bien! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Oh, bueno! ¡Has visto la cámara que grande! ¡Mira, mira! ¡Haz visto, chicos! ¡Y está tirando rayos! ¡Wow! ¡Es el chaval! A ver, a ver, vamos a volver a verlo que esto me ha quedado flipado. ¿Has visto? Mira, la cámara es enorme. Le ha tirado. ¿Y esto qué hace? Pues enfadó y tira rayos las escas. ¡Madre mía! ¡Se los carga a todos, chicos! ¡Qué pasada! Este ha evolucionado y ya tira rayos. ¡Hala! ¡Y se lo ha tirado a nosotros! Mira, mira, ¿y esto qué es? ¿Una araña? Una araña cámara, pero esa es buena en principio, ¿no? Esa es buena. Y la habrán fabricado las cámaras. ¡Ah, mira! Para derrotar al váter. ¡Al váter volador! ¡Vale, dale, dale! ¡Un momento! ¿Y ahí arriba eso qué es, chicos? Parece una Polaroid. ¿Es un ovni? ¿Es una nave que está cayendo? ¡Cámaramens dentro! ¡Ay, pero no pueden entrar! ¡No pueden! ¡Ah! ¡Socan a tiran rayos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, dale, dale! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Has tirado la cadena a estos! ¡Ah! Mira, mira, mira. Ejército, cámara. Con todos los váteres enormes. No, este es un abuelo, ¿eh? A ver. Este estaba comiendo en el restaurante, yo creo. ¿Ah, sí? ¡Adiós! Un super váter. Un momento, ¿esto qué es? Este es el ejército. Váter metálico. Toma. ¡Esto como va a ira! ¡Ale, vale, vale! ¡A marcha! Con cuidado, camarita, que te siguen los váteres. ¡Venga, venga, venga! ¡Bababuy! ¡Bababuy! ¡Adiós! ¡La lío, parda! ¡Toma ya! ¡Qué bien! ¡Los ha matado a todos! ¡A todos no! Y este lo ha tirado de arriba abajo, chicos. Y se tira encima. ¡Venga! Un momento. Mirad esto, chicos. Mirad, 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 mirad. Mirad, mirad, mirad. ¿Qué es esto? ¡Es un váter espía! Muy bien. Las cámaras han puesto una cámara dentro de un váter para espiar a ver qué hacen. A ver qué hacen. Las cabezas. A ver qué tienes que echado. Vamos a ver qué pasa, chicos. Venga. Venga, que no se nota que tienes una cámara en el váter. Venga, venga, vamos a ver. A ver. Mira, mira, mira. ¿Cómo te los mira viendo? ¿Estás espiando los chicos? A ver qué están haciendo. ¿A ver qué están robando? Ahí están todos y el haga. ¡Ay! ¡Lo han pillado! ¡Lo han pillado! ¿Y ahora qué? Mira, mira, mira. Se me ha dado. ¡Van a por vosotros! ¡Shh! ¡Mirad, me hicieron la cámara! ¡Shh! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ellos! Mirad, está hablando el jefe con todos sus ejércitos. Sí, pero la cámara estaba ahí. Iba a tener una bomba preparada o algo. A ver qué va a hacer. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Apreta ahí! ¡Apreta el rojo! ¡Toma! ¿Qué pasa en qué es eso? ¡Adiós! ¡Un super láser! ¡Aca, nada! Yo creo que no ha ganado. ¡Ah, no, 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 no! El otro también tira. ¡Oh, oh! ¡Madre mía! El bate se ha convertido en una araña. ¡Corre, corre, corre! ¡Ey, esto! Yo creo que... Ahí la ha palmado, ¿eh, chicos? A ver, siguiente capítulo. Vamos a ver, ya. ¿Y por qué número estamos? ¡Esto me está enganchando mucho, chicos! ¿A ver? ¿Esto qué es? La cámara está cargándose el bate... ¡Oh, no! ¡Un momento! ¡Es el bate Rambo, chicos! ¡Madre mía, Rambo! ¡Mirad! ¡Tiene una cinta en la cabeza como Rambo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga! ¿Y ahora qué va a hacer este? ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Le he pegado la patada a la cámara! ¡Muy bien! ¡Un momento! ¡Esta cámara es gigante, eh! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira, mira! Lo cojo con la mano y ¡pluf! ¡Adiós! ¡Mirad, un momento, chicos! ¿Esto qué es? ¿Esto es nuevo? ¡Sapoteógicamente grande! ¿Es? ¿Cámaramán? ¡Inorme! ¡Gigante! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, chicos! ¡Dame un like! ¡Cómo nos dice el camaramán! ¡Muy bien! ¡Venga, y no olvides suscribiros al canal! ¡Y porrenos en comentarios si queréis que comentemos más vídeos de Escribitoile cuando vayan saliendo! ¡Vale! ¡Eso, eso, eso! ¡Venga, venga! ¡Vamos a ver qué más pasa aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Están comiendo palomitas! ¡Palomitas o con atas fritas, ¿no? ¡Sí, sí, también! ¡Ah! ¡Están disfrutando! ¡Porque la verdad es que es tan grande! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¡Muy bien, muy bien! A ver, ¿qué más pasa aquí ahora? Está ahí, cargándoselos a todos. Y ahora llega el super... ¡El jefe! ¿Quién da la verdad? ¡Láser! ¡Olé! ¡Toma! ¡Un escudo! ¡Un escudo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Pero no le ha hecho nada, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Está disparando, chicos! ¡Está disparando! ¡Oh, no! ¡Pero se escapa! ¡Vuela, Mazinger Z! ¡Míralo! ¡Feo, que es más feo! ¡Un momento, ¿esto qué es? A ver... Están en la cárcel, ¿no? Sí, sí. ¡Porque tiene una cadena! Han cogido un prisionero. Muy bien. ¿Vale? ¿Y qué pasa ahora, eh? Me preguntarán, ¿qué es lo que queréis? Dinos. ¿Dónde está el jefe? Es el malo. ¿Dónde está el jefe? Me está preguntando. Mira, que está el tonto. Sí, sí. Vale, vale. ¿Qué mira, bobo? Tira la cadena, que se ha vuelto loco. Muy bien. ¡Hala! Pues no nos lo ha dicho, pero bueno. ¡Oh, oh! Está ahí. ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Oh, my cat! Están viniendo todos. Voladores y todo. A ver, ¿qué pasa ahora? ¡Mira, mira, mira! ¡Que están arriba! ¡Venga, mira, mira! ¡Que pueden! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Se va a caer el arco! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Pues se va! ¡Oh, les ha tirado un láser! ¡No se le puede estirar la cabeza a la jefe, chicos! ¿Y este qué? De aquí salen seis. Mira. Un momento. ¡Végale! Esto, un momento, un momento. Esto hay que analizarlo bien, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Me estoy saturando! ¡Esto es una barbaridad, chicos! A ver, a ver. Vamos a volatarse un momento. ¡Este! ¡Mirad! Uno, dos, tres, cuatro... ¡Cinco cabezas de un padre! ¡Cinco cabezas, chicos! ¡Vamos a ver! Está devolucionando la bestia. ¿Y ahora qué pasa? ¡Le da uno! ¡Le da otro cabezas, que son cinco! ¡Es una barbaridad! ¡Es muy difícil! Y estos, chicos, están en un laboratorio. Y están haciendo una bestia parda, ¿eh? Las cámaras. Un cámara mal, pero brutal, ¿eh? Muy bien, ahí, ahí. Vale, ¿y ahora se ha llegado algo? ¿Y qué pasa? ¡Mira los báteres! ¡No, no les dejarán crear! ¡Oh! ¡Mira, lo han visto! ¡Qué buen hablado de un momento! ¡Correr, correr! Vamos a repetirlo, esto, chicos. A ver, estos vienen. Claro, han visto que están haciendo una super, super bestia. Y se han asustado. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! A ver, a ver, un poquito más. Adelante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira el careto de los báteres, chicos! Han dicho, esto es muy grande. ¡Vamos, los vámonos! Se han asustado y se van corriendo. ¡Se van correr, correr! ¡Mira, mira, mira! ¿Y este qué hace? ¿Va a tirar un láser? ¿Una bombita? ¿Una bombita pequeñita? ¿Y qué? ¡Hala! Toma, chicos. Es una barribalidad. Muy bien. Muy bien. ¡Like, like, like! ¿Y esto qué? Ahora están en la ciudad, se están cargando a todos. Toma. Y este que te da un puñetoso y el... ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Sigue la lucha! ¡Sigue la pelea! ¡Oh! ¡Eso que venía a cinco! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Ole! ¿Estos quién son? ¿Llevan un auricular o algo? Sí, llevan cascos. Igual es para no oírlo. ¡Ah! Para no oír la música. ¡Ah! Y así no se queda... Así... ¡Ah! Muy bien. Vale, vale. Pero estos son buenos, ¿eh? Sí, sí, claro. Se están cargando los otros chicos. Mirad, mirad, mirad. ¡Guau, guau, guau! Este mirabas un rollo. Toma, estirando en la cabeza. Este... Sí, sí, ya se han hecho grandes las cámaras, ¿eh? Sí, sí, han crecido. Las cámaras altavoces. ¡Han evolucionado! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Toma, venga, afuera! ¡Toma ya, venga! ¡Vamos allá! Por ahora, están remontando las cámaras. Yo creo que sí, están ganando, ¿eh? ¿Y este qué pasa? Espera. ¡Oh! ¡Un altavoz, chicos! Este es un altavoz, ¿eh? El altavoz man. Altavoz man, chicos, miradlo bien. Es un altavoz, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, lo vemos, lo vemos. Vale, vale. Tenemos cámaras, altavoces, todo relacionado con la electrónica. ¿Y este quién es? Un caco. Un caco. ¡Es un boterladrón, chicos! Miradlo. O igual es el jefe que se ha puesto una máscara de esas, ¿no? Para que no lo reconozcamos. Ah, curioso, curioso. ¿Y este qué hace? A ver. ¡Hala! Ha hecho poco. ¿Y este qué? ¡Ole! ¿Esto qué es, chicos? ¡El titán! ¡Adiós! Mira, 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 mira. Es súper fuerte. ¡Ostras, Pedrín, chicos! Y ahora tiene cama, tiene altavoz, es a tope. Y ahora se va a tirar un cuesco. ¡Hala! Muy bien, chicos. Este ya es el invencible, ¿no? Es el mejor del mundo. ¡Madre mía, chicos! Muy bien. ¿Y ahora qué? Los batteries están dialogando. ¡Tenemos que hacer algo! Vamos, vamos, tal. ¡Ay, ay, ay! Llámame a la puerta. ¡Adiós! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Es un altavoz man! Este se come no sé quién. ¡Fuera! ¡Fuera! Muy bien, es que estos son enormes. Vamos a ganarles. Venga, venga, a ver. A ver. Están planeando algo. ¿Este es de color negrito? Sí. A ver. ¿Ese primer batter negrito que hay, chicos? Igual es el otro jefe. A ver qué hace. Uy, nos están mirando. ¿Qué pasa? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Perseta! ¡Madre mía! ¡A tome! ¡Toma! ¡Ole! ¡Sombaku de los batteries! ¡Adiós! Ha durado poco, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí altavoces y altavoces! Es enorme, es un helicóptero altavoz. La cosa va evolucionando. ¡Un momento! ¿Este quién es? ¿Este qué es? Chicos, a ver, mira. ¿No es como un batter, no? ¿Qué es esto? Es algo electrónico, ¿no? Esto es una mutación o algo, ¿eh? A ver, a ver, ¿este qué hace? ¡No os lo perdáis! A ver. ¿Va por él? ¡Se va! ¡Eres muy grande! ¡Adiós! ¡Le ha dado, le ha dado! ¡Es súper rápido, chicos! ¡No lo ven! Estos se están quedando flipados. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Los está matando todos, chicos! Los batteries han evolucionado. ¡Adiós, señora! ¡Toma! El helicóptero altavoz también ha volado. ¡Corre! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado, mira, mira! Lo ha dejado sin cabeza. Sí, sí, lo ha dejado reventado, mirad. Mirad lo que pasa de los cables por el suelo. Mirad, 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 mirad. Un momento, están aguantando la cámara. ¡Y viene un científico! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Un virus! ¡Les está poniendo un virus! ¡Los va a infectar, chicos! ¿Y ahora será malo? ¿Serán zombies? ¿Serán malos, chicos? A ver, ¿qué pasa? ¿La cámara es mala? Sí. La cámara es mala. Vale, ya lo sabemos. Esto ha dado un vuelco, chicos. A ver. Este se supone que es bueno. ¿Este es bueno? ¿Y ahora viene este? ¿Y qué pasa? Este es el malo, que ya está contagiado. Está contagiado, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Yo lo he ido por detrás. ¡Oh, chicos! ¡Qué bien! Mira, 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 mira. ¡Hola! ¡Oh, oh! ¿Están infectando? ¡A la peña! ¡A la peña, colega! Los váteres han encontrado un virus para infectaros a todos. ¿Y esto qué es? ¡Un tanque! Es el váter tanque. ¡Enorme! ¡Madre mía! Pues, su arte se parece que van ganando las cámaras, pero ahora no veo más difícil. ¡Ah, mira, mira, que viene Titán! ¡Titán! ¡Titán puede con todos! ¡Titán, que tú puedes! ¡Dale! ¡El abuelo! ¡Quítatelo! ¿Se lo ha quitado? No lo sé, es como un piojo. ¡Quítate el piojo! ¡No, chicos! ¿Se está haciendo malo? Yo creo que sí. ¡Oh! Están perdidas las cámaras. ¡Oh! Se nos está cargando todo, chicos. ¿Y ahora qué? Pues sí, hay que acabar con Titán. ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Adiós! ¿Y ahora qué? A ver qué hacen. Esto no puede quedar así. El Titán malo se nos está cargando todo, chicos. Y encima sale el otro, que también tiene rayos láser por los ojos. ¡Madre mía, YouTube! ¡Oh, no! ¡Ha salido YouTube! ¿Lo habéis visto? Se ha cargado a YouTube, chicos. ¡Madre mía, reventa! ¿Y este quién es? ¿Un bate? ¡Un bate con manos! ¡Tiene manos! ¡Ah, sí! Está evolucionando mucho este, ya. Está evolucionando. Están los capítulos finales, chicos. A ver. Un momento. ¿Este quién es? ¿La cámara con brazos? ¿La cámara contagiana? Ah, sí, es verdad. ¿Y ahora los otros...? ¡Mira, le van a quitar el bicho! ¡Ah, le quitan el bicho! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga, cogedlo y analizad a ver qué le pasa! ¡Ahora está bien, está bien! ¡Vale, vale! ¡Vale! Si le quitan el bate pequeñito bicho, se pone bueno. ¡Ahora, mira! Están estudiándolo o algo, ¿no? ¿Qué pasa? No entiendo nada. ¡Ah, porque así lo salvan! ¿No? ¡Ah, está claro, claro! Es la vacuna. La vacuna. La vacuna es meterle una cosa con el bicho para quitar el bicho, ¿vale, chicos? Muy bien. ¡Los ha pillado! ¡Ahora este también! ¡Lo van a quitar lo bueno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Pero bueno, ahí tenemos el arma! ¡La tenemos nosotros! ¡Tenemos que acabar con él! ¿La tenemos nosotros? ¡Sí, sí, sí, míralo! ¡Es verdad! ¡Venga, chicos, ahora jugamos nosotros! ¡Vale! ¡Ahí te lo dispara! ¡Ay! ¿Este eres bueno? ¡Seguro, ¿no? ¡Eres bueno! ¡Vale! A ver, a ver. ¿Este va con los antídotos? Muy bien. ¡Ah, disparaba las cámaras! Muy bien. Muy bien. Ahora los hará buenos. Vale. ¡Ay, menos mal! ¿Este se enfada? ¿Qué? Pues mira, te tiro lo que adeno. ¡Venga, venga! ¡Vamos a recuperar el camino perdido, chicos! Muy bien. ¡Estíralo, ángel! ¡Estíralo, ángel! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos girando! ¡Ole! ¿Y ahora qué? A ver, estos son malos, ¿no? O sea, son malos, pero son buenos, pero que son malos. Son buenos, pero están... Estos están poseídos. ¡Ah, estos, estos, sí! Los que tienen ahí algo están poseídos. Sí. Mira, se está convirtiendo con brazos y piernas. Sí, 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 sí. ¡Ah, muy bien! Ahora le ha salvado. ¡Venga, quítaselo! Toma, 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 toma. ¡Vamos, vamos allá, chicos! ¡Muy bien! Aquí está Titán. Disparando al personal. Aquí viene. Vale, este es una araña. A ver, que dispara, que dispara. ¡Disparaba, Titán! ¡Ah, pero no le ha dejado el malo! ¡Oh, nos hemos quedado sin el antídoto! Sí, pero Titán no era bueno ya. No, estaba medio, medio. Vale, ya están listados todos los pateles. ¡Fuera! ¡Dios! Muy bien. ¡Fuera! ¡Mira, mira, apriete! ¡Fuera, dale! ¿Qué pasa? ¿Este quién es? Es la tele. ¿Este es nuevo? ¿Es una tele? Sí, será el jefe, jefe. ¡Sí, sí, sí! Vamos a tomar un poco de aire. A ver, hay virus que infectan, ¿vale? Después hay otra pistola que le quitas el virus a los que están infectados. Y ahora nos ha aparecido este. A ver, ¿qué será? ¿Este será...? ¿Cómo se llama? Dejadlo en comentarios porque yo no tengo ni idea. Venga, a ver, ¿qué pasa? ¡Oh, mira con la tele! Nos deja alucinados. Nos estáis notizando, chicos. Se quedan tontos. Sí, 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 mira. ¡Ay, mira, qué fácil ahora, claro! Muy bien, vale, este lo simpnotiza. Muy bien, la cámara... Muy bien, tele. ¡Olé, ha señalado! Muy bien, chicos. ¿Y ahora qué más? Coge el sacacorchos este y va por él. Este es atascador, chicos. Este es atascador. Espera, 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 espera. Ya verás, ya. ¡Oh! ¡Oh, mamá! Es el titán tele. ¿Titán tele y este se pone no sé qué? Se pone algo, claro, porque va a tirar el láser para que no le afecte los ojos. Mira, mira, me los deja todos tontos, chicos. Mira, mira, mira. Muy bien, muy bien. Están enterrados. Vale, vale. A ver si sale carita. ¡Sí, carita, 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 chicos! ¡Qué guay! ¿Qué más? ¿Qué más viene ahora? Estos son los últimos capítulos, chicos. No os lo perdáis. Venga. Vale, nos ponemos al resguardo. Ahora sale la tele. Ya está. Se quedan abogados. Por ahora va ganando este, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? ¡Toma! La super tele, chicos. Esto es la evolución brutal. Madre mía. ¡Qué barbaridad! Ay, se está tirando una especie de infrarrojos. ¡Se van solos! ¡Madre mía, no hace falta ni estirar la cadena! ¡No hace falta ni estirar la cadena! ¡Ah, se la tiran ellos! ¡Se la tiran ellos, se suicidan! ¡Qué fuerte! ¡Hala! Pues ya está, no, ya hemos ganado. Ay, espérate, estrella. Espérate. A ver, a ver. Te mola mucho, ¿eh? Yo quiero ser este de mal. ¡Carita, carita, carita! ¡Carita, carita, carita! ¡Carita, carita! ¡Sí! ¡Para tu peto! ¡Sí, es verdad! ¡Miau! Se le falta que dijeran miau. ¡Miau! Los gatos al poder. Vale, ¿y ahora otro? No, no, no. Dice, espera, no, no. ¡No hace falta ni estirar la cadena entre ellas! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡Lo ha pillado! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Vaya, pues un váter. Sí, pero algo hecho, ¿eh? Sí, una especie de... ¡Ay, ay! De brazo o algo. Brazo mecánico. Una cámara enorme. Vale. Y vienen los váteres. ¡Llevan gafas! ¡Llevan gafas, chicos! ¡Para protegerse de la luz! No les hace nada. ¡Oh, dice, ¿qué pasa? ¡Oh, oh! Se van corriendo. No les hace nada. ¡Se han puesto gafas! ¿Y ahora qué? Van a ganar los váteres, ¿no? ¡Hombre! A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Quítale las gafas! ¡Hm! ¡Ah! Interesante, estrella. Esto se está poniendo muy interesante. Yo ya no me puedo aguantar el siguiente episodio. A ver. ¿Y ahora qué? Ahora va sin gafas, ¿eh? ¡Adiós! ¡Oh! Un váter ha matado más váteres. Porque está ahí el super cámara. Está ahí, ¿qué pasa? No sé, es grande, que la noria le va pequeña. ¡Mira, mira! Se ha puesto gafas también este. ¡Oh, es muy grande también! ¡Toma, le he roto las gafas! ¡Ah! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! Sin gafas están perdidas. Sin gafas no pueden, chicos. ¡Hala! ¿Y ahora qué? ¡Ay! Espérate que le he roto la pantalla. Sí. ¿Quién ha sido? ¡Mira! ¡Con gafas! ¡Madre mía! ¡El ejército! ¡El ejército váter! ¡Oh! Espera, 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 espera. ¿Qué hace ahora? Me está tirando otro rayo. ¡Al infrarrojos! ¡Al infrarrojos! ¡Al infrarrojos no pueden! ¡Madre mía! ¡Esto es una barbaridad! ¡Esto, Marvel! ¡Al lado de esto, chicos! ¡No llega ni a los pies! Nuestro amigo, TheFakBoom, este, la ha petado con esto, ¿eh? Sí, sí. ¡Era una buena, chico! Es una barbaridad. ¡Oh! ¡Está triste! Está preocupado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Venía otro malo? ¿Venía otro malo? Vale, vale. Estamos aquí, en plena guerra. De váteres contra cámaras. Eso, eso. Y aparatos electrónicos. Este es titán, ¿no? Este es titán. Pero este es bueno, ¿no? ¿Es bueno o está malo? ¡Ah, no, no, no! ¡Es malo! Estaba azul. Está luchando contra la cámara. Sí. ¡Ay, no puede! ¡Ah, por él! A ver, a ver qué ganará, chicos. ¿Qué ganará? Toma. Vale, vale. Está grabando el bueno por ahora, ¿eh? Se va corriendo. Se va, se va. Igual le ha quitado el virus. A ver, le has quitado el virus. Venga, sonrisa. Pensativo. ¿Qué pasa? ¿Has desaparecido? Se ha desvanecido. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Ahora nos lo explicarán. A ver, a ver. Ahora fin. Uy, esa cámara es vieja. ¿Sí? A ver, aquí ha llegado Titán, que se ha ido. ¿Sí? Ay, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. No se ha desvanecido. Está aquí, tía. Está aquí, está aquí. Vale. Viene el váter enorme, pero no está en una especie de váter. Está en una especie de lavabo. Está chupando a la gente con la boca, chicos. Ahora, ya, 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 ya. Se nos ha comido. ¿Y ahora qué? ¿Va a chupar a este? No puedes. ¡Uf! No lo sé. A ver, toma. Lo coge de la cabeza. ¡Ah! Lo ha matado, ¿no? Creo que sí. Ha reventado. ¡Uh, uh, uh! Se lo viste en la cámara. ¡Uh, uh! Mira, mira, mira. Ay, está sacándonos que se ha comido. ¡Aquí estamos! Bien, 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 chicos. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, a ver. ¿Qué más hay por aquí? ¿Sigue el Titán este? ¿Y le sigue el televisor? TV Man será este, ¿no? TV Man. Dejadlo en comentarios, ¿cómo se llama, eh? Aquí está el jefe disparando. El jefe también ha posicionado, eh, con los láseres. Sí, sí. ¡Ese es el rojo! Muy bien, con el infrarrojo. Con el infrarrojo no puede. ¡No lleva gafas! ¡A por él! Venga, venga. Ahí lo está chupando de la boca o algo. ¿Quién me va? ¡No! Un váter con una radial. ¡Le está cortando! ¡Le ha cortado el infrarrojo ese! ¡Hora, el brazo! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Oh, el nacer! ¡Oh! Se lo van a cargar. Mira, tiene una cadena. ¡El rojo! ¡Ay, dale, dale, dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡No! ¡No! El titán le ha activado con la cámara. ¡Ah! ¡En la televisión! ¡Lo van a ganar, chicos! ¡Ahí viene un váter! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? Se lo han cargado, chicos. ¡Oh, no! Y este, este, claro. Este está con el bicho. Se lo han cargado, ¿eh? Es malo. Toma. Ha ganado este. ¿Qué dices? Ha ganado el váter, ¿eh? ¿Por ahora? ¿Por ahora sí? A ver. ¿Este quién es? Alguien que nos está arreglando. ¿Has visto? Sí. Y tenía cara humana, ¿no? Sí, era un humano. A ver. Saltan y lo matan, ¿vale? Aquí vienen más váteres. ¿Ahora ya no está el TV-Man ese o qué? Mira. Con el desatascador. No, el TV-Man me parece que se lo han cargado. ¿Cómo lo hagan otro? Sí. Ahora tenemos que volver a la pistolita y al desatascador. Ah, no. A lo antiguo. A la antigua usanza. Pero bueno, también funciona. Sí. ¿Qué pasa? Pero claro, viene la radial y acaba con todo. ¡Madre mía, chicos! Esto es increíble. Tenemos que hacer algo más fuerte para acabar contra ellos. ¡No os perdáis el próximo episodio! ¡Madre mía! Esto ha sido lo último, chicos. ¡Qué bestia! Es una barbaridad. Bueno, si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos haciendo reacciones, escribir y toilet, dejarlo en comentarios. Eso. Y acordaros, limpiar bien el váter porque si no, ya sabéis lo que sale. ¿Te imaginas que ahora sale esto en la vida real? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! No os perdáis la próxima aventura. ¡Hasta luego! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.